Así se presentó James Holmes ante el juez William Sylvester quien acordó que se le presenten los cargos de asesinato este próximo 30 de julio El joven de 24 años, sospechoso ¡Sí él fue! Autor de la matanza de 12 personas en la premier de Batman Asciende Con un aspecto decaído y con los ojos entreabiertos y muy triste James Holmes Se mostró muy ajeno a lo que estaba pasando en el tribunal junto con su abogada El juez William Sylvester le leyó todos los cargos que tenían en contra de él Este muchacho de 24 años hirió a más de 58 personas y mató a 12 Tratando y haciéndose creer como el guasón de esta época Con ese cabello naranja quiere decir que está totalmente trastornado Quiso hacer épica su historia y lo logró Pero matando a personas Yo soy Falcone, bye ¡Suscríbete al canal!